Hoy desde Asturias se conoció el nuevo premio Princesa de Asturias. El ganador es el mismo autor de la banda sonora, yo diría de la vida. Once a you've been a time in America, érase una vez en América, lo bueno, lo malo, lo feo. La conquista del oeste, cinema paradiso. Por un puñado de dólares, tantas películas de vaqueros. Clásicos como Los Intocables, El Día de la Angustia, Los Días de Gloria. Otra película rodada en Colombia, la película de Ponte Corvo. Marlon Brando en Cartagena, La Quemada, banda sonora de 1969. El Novecento. Saco Ivancetti, Lolita, te amaré eternamente. Y tendría que seguir a lo largo de tantas historias que ha recreado nuestro invitado. Maestro Ennio Morricone, gracias por atendernos y felicitaciones por su Princesa de Asturias. Buongiorno. La ringrazio mucho. La ringrazio mucho, veramente. Sarò molto composto di questa sua telefonata. Grazie. Anche io. Dove si trova, maestro? Io mi trovo a casa mia, a Roma. E come ha fatto con questo coronavirus? Come è stata la vita? E siccome c'è un grande pericolo per strada, per questa malattia che gira, io non esco da casa da parecchio tempo. Sto a casa con mia moglie e sarò tranquillamente così. Maestro, le aspettava questa Princesa di Asturias? Le ho aspettato per niente, una cosa del genere. Maestro, quanti ci sono i film che lei ha fatto? Quanti film hai fatto? Quanti li ho fatti? Non li ho mai contati. Passiamo poco sotto i 500. Poco sotto i 500. Questo è i 60 anni di lavoro, però. Maestro, questa telefonata la facciamo dalla Columbia, Sud America. Lei sai che due dei suoi film, La Mission e anche La Quemada di Ponte Corbi con Marlon Brando, sono i film fatti a Colombia. Lei sapeva quello? Che i Marlon Brando è bellissimo, straordinario film. Però se chiedo a fare i suoi film che io ho fatto, sono tanti, tanti, sono molto piaciuti. Di questi 500 film di più che lei ha fatto, un po' di meno, un po' di meno, lei puoi pensare in uno molto speciale per lei? No, non lo dico mai, perché non è uno solo speciale, sono molti speciali che le ho fatti. Non posso dire questo. Per scrivere, per fare la musica di tutti questi film, lei ha guardato dapprima il film o la musica si fa dopo? Allora, ho parlato con il regista, primo, poi leggo il copione, secondo, poi se ci sono, se è già girato, vedo delle scene girate, poi riparlo con il regista, poi mi metto a scrivere e faccio ascoltare al regista quello che ho scritto. Poi, quando lui accetta i tempi che ho fatto, strumento per l'orchestra e vado in orchestra a registrare. Maestro, per cortesia, una piccola pausa per fare la traduzione, piccolissima pausa. Andres, io credo come se ha entenduto tutto. Un pocacarica. A volte la dico. Sì, no, soltanto un attimino, un attimino facho troppo veloce. Bueno, Julio, rapidamente, porque creo que además la mayoría se ha entendido, dice, no ha salido de su casa hace mucho tiempo, está tranquilo con su mujer en su casa en Roma, no se esperaba este premio, está además muy conmovido por el premio y por nuestra llamada. Son un poco menos de 500 películas en 60 años de trabajo. Usted le preguntó por una, una en especial, y dijo que no lo decía nunca, porque es que son muchas las que son especiales, y la última por el proceso, y él dice, lo primero, habla con el director, después lee el guión, después mira las escenas, si ya se han rodado, escribe, digamos, la parte básica de la música, vuelve a hablar con el director, y si el director está de acuerdo, entonces ya iba y orquestaba esa composición que había hecho, y ese era el proceso para tener una de estas magníficas bandas sonoras. Maestro Morricone, gracias por el subo tempo, auguri, y che una última domanda. Gracias a lei. Lea, lea amicizia, lea amicizia con John Williams. Gracias, pero saluti tanto, y saluti John. Vale, vale, gracias, maestro Arriba Nerci. 1928, Andrés, que son 92 ruedas, ¿no? 92, sí, 92 vueltas del sol, y dice que está tranquilo en su casa, que con este, con estos tiempos es muy peligroso salir, pero está tranquilo en su casa en Roma, con su señora, conmovido por este premio, y al final, un saludo al maestro John Williams, también compositor como él. Qué honor que le hayan dado este premio Andrés en vida, ¿no? Es que es mucha leyenda. Sí, además que los homenajes hay que hacerlos en vida, y el maestro Morricone creo que se lo merecía, y a sus 92 años, pues es... Si el equipo de producción de Europa consiguió a Morricone, yo presiento que el de Estados Unidos consigue a John Williams, ¿no? Yo creo que de aquí, mire, son las 10.32, tiene Ana una hora y 28 minutos para que podamos llamar al maestro John Williams, y recordar con él, bueno, toda esa música, La Guerra de las Galaxias, E.T. Recuerde, Diana Jones. Recuerde que hace poco un estudiante de música le dio un concierto, creo que fue en violín, Sí, se le paró en la casa con... No, creo que fue con una flauta, se le paró y el tipo salió. ¿El tipo salió? Querido, salió querido. Sí, 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 sí. Y él, tengo entendido, todos los años en Los Ángeles da un concierto especial con su música. Alberto, usted nómbrela, entre estos dos tipos están todas las películas de su vida, todas. Sí, y esa característica hace que uno recuerde mucha vaina, mucha vaina pasa por la cabeza, obviamente con algo de melancolía. Acompáñenos en el canal de YouTube arroba Julio Sánchez Cristo Oficial. Acompáñenos en el canal de YouTube arroba Julio Sánchez Cristo Oficial.